Papelones del año que termina Primero, la cruzada de denuncias de fraude en el proceso electoral que agitó medios y movilizó activistas dentro y fuera del Perú y al final, como quedó demostrado palmariamente, no pasó de ser un bluff. Keiko Fujimori perdió, ajustadamente, pero perdió. Y lo lamentamos, porque seguimos creyendo que era mejor opción que el desastre de gobierno que tenemos ahora pero la lideresa de Fuerza Popular no entendió razones hizo una mala campaña en segunda vuelta y se dejó derrotar por un mediocre improvisado como el candidato de Perú Libre. Segundo, las campañas mediáticas y médicas contra la vacuna Sinopharm que llegaron a asustar a un sector de la población injustificadamente En base a bulos o papeles prejuiciosos y malintencionadamente leídos se quiso hacer creer que dichas vacunas eran agua destilada Hoy se sabe que la vacuna en cuestión es eficaz ha salvado miles de vidas, sobre todo el personal de primera línea y es aceptada además en casi todo el planeta Los causantes del bulo siguen campantes haciendo periodismo o sentados en el Congreso pero orando con presunta autoridad académica Tercero, la expulsión fallida de los venezolanos Un operativo mendaz, encima fracasado porque no se hizo la coordinación diplomática debida dirigido por el propio presidente Castillo y con la complicidad del titular del interior, Abelino Guillén sumándose a los ultra-signófobos que circulan felizmente en minoría por estos lares Cuarto, la complicidad de la izquierda disque moderna y progresista con los desaguisados contrarreformistas y conservadores de un gobierno como el de Pedro Castillo Verónica Mendoza, su lideresa máxima se ha prestado a brindarle apoyo a un inefable ministro de educación como Carlos Gallardo o a un expremier como Guido Bellido Ojalá la izquierda completa sea chicharre luego de tan mediocre gestión y no reaparezca en el escenario electoral peruano hasta que no hagan suyos los criterios de modernidad y respeto a las libertades que otras izquierdas en diversas latitudes sí exhiben y permiten un saludable ejercicio de rotación política con las derechas nativas Quinto, la votación del Congreso otorgándole la confianza al gabinete presidido por Guido Bellido que cayó al poco tiempo por su absoluta impericia y desmadres políticos causados por sus miembros Fue un voto vergonzante del Congreso particularmente de las bancadas del centro Nos atreveríamos a decir que este ha sido el papelón político del año por encima de los otros mencionados Gracias a ese voto el país perdió meses cruciales la economía se deshizo y la confianza empresarial y ciudadana se vino por los suelos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!